¿Qué es el Ministerio de Educación? Es una institución muy grande, con mucha presencia en todo el territorio nacional, y queríamos hacerlo de manera adecuada. Por eso, antes de producir el primer cambio, emitimos un oficio a todas las autoridades educativas en el territorio, de tal manera que se produjeran los cambios que fuesen necesarios, con irrestricto apego a la Constitución de la República, a las leyes laborales y a la Ley 66-97. Por eso, como podrán comprobar, no se ha removido a un solo personal de carrera, ni de carrera administrativa, ni de carrera educativa. Porque somos respetuosos de la ley, como hemos actuado desde que llegamos al Mediterráneo de Educación, respetando la ley. En ese oficio también, quizás era bueno circular lo que ustedes lo puedan ver, en ese oficio también dejábamos claro que no podía ser tocado ni una embarazada, ni una persona enferma, ni una persona con discapacidad, ninguna persona con licencia médica. Y así ha sido. Ahora bien, si en ese proceso, de todas maneras, alguna autoridad local cometió un error e incluyó en la salida de algún empleado que tuviera una alta condición, eso obviamente tiene que ser revertido y nosotros no lo vamos a tolerar.